Bueno, esta diapositiva la he añadido especialmente haciendo un llamamiento por si conocéis algún investigador o alguien se interesa, porque se puede crear una máquina para hacer todo este proceso. Lo mismo que puedes hacerlo tú mismo, aplicar técnicas de relajación o de meditación para hacer el proceso, hay ocasiones en que se presentan resistencias internas, esos traumas de los que hablábamos antes, y te es difícil aplicártelo tú mismo. Aparte que nuestro cerebro tiende a racionalizarlo todo y a justificarse y a decirte que todo está bien y que ya no es necesario que sigas y uy que tengo que hacer no sé qué, y todo eso es un autoengaño que no te permiten seguir el proceso fácilmente. Si pudiésemos diseñar un aparato, lo ideal sería un aparato que activase la zona del cerebro que dispara la respuesta de relajación. Si tenemos localizada esa zona y con un aparato de estos de estimulación trascraneal podemos activar esa zona, ya tenemos en nuestra mano cómo descargar la emoción. Bien, pues entonces ¿cómo nos lo aplicamos para desmontar todo nuestro estrés? Cogemos un aparato multimedia, de estos de realidad virtual con nuestros cascos y todo, y nos empezamos a pasar películas, imágenes emocionales. Nuestro cuerpo va a reaccionar antes que nuestro consciente. Bien, y se va a estresar. Aunque yo diga no, no, no me afecta para nada. Sí, sí. Los sensores que tienes que llevar van a dispararse y van a generar sus señales. Si yo estoy monitorizando mi respuesta de estrés ante esas imágenes y después según se dispare la respuesta de estrés, me activa la máquina la respuesta de relajación, ¿vale? Sin enterarme de nada, mi cuerpo va relajando, soltando, soltando, soltando programación, ¿bien? Y cada vez más tranquilo. Luego esta sería una manera muy simple de tener en casa ahí un cacharro que te pones una hora, te queda súper bien y cada día vas desmontando más situaciones. Tienes tu directorio para elegir determinados conflictos, pues hoy quiero trabajar el conflicto con el jefe o con mi pareja o con no sé qué o con no sé cuánto. Imágenes seleccionadas, sonidos seleccionados para que se activen las emociones y descargar. Bien. O sea que si alguien está interesado en este proyecto, pues yo encantado de poder ayudarlo.